¡Aquí está! ¡Sí! ¡Eh, a rayos! Ahí está, bueno. Estamos ahí, tú sabes, esperando que me den la permanencia. La permanencia. Recuerda que las permanencias ahora en Puerto Rico son a un año, ¿verdad? En Puerto Rico es un año. Antes eran tres meses, ahora le dieron un año, hermano, pero esta mañana va a ser un mal rato de mi vida, muchachos. Pues la gente como tú la subieron un año, para que sepas. La gente como tú, ¿qué te va a pichir? Sí, hermano. ¿Cuál fue el mal rato? Sí. No, que tú sabes que entre yo siempre que llego, ¿verdad? Siempre hoy saludo viejito por viejito ahí en el hogar. Entonces cuando llegué a la cama a ocho, se hablaba de don Alfonso. Don Alfonso no me respondía, no tenía pulso. Y me quedé mirando de la arriba un minuto. O sea que cuando uno ve las cosas tensas, uno se me queda mirando el cuerpo de la persona, a ver si se respira, a ver si se movía. Oye, nada, no me murió. Me puse bien nervioso verlo así, lo saqué de la cama, lo monté en mi bar y lo dejé en la sala de emergencia del hospital, que ya resuelva con César Forensi y la familia. Le puse un T en la frente con el nombre, el teléfono, cualquier información y me fui. Como si fuera un bulto, como si fuera un chera. Pero esto no puede hacer eso. Pero esto no es una malera que se va de viaje. El caballo, ¿pero qué es esto, caballito? Me puse nervioso. Lo que te parece que lo va a hacer es para la agricultura. ¿Qué pasó aquí, caballo? Lo vi fallecido ahí, lo vi fallecido. Entonces me puse nervioso. Y entonces yo estaba solo. Y ahorita me llamó el dueño, que lo llamaron del hospital, que habían abandonado a un paciente ahí y estaban preguntando por el hijo. Y yo pensé que se había muerto. Y el susto reaccionó así, gordo, pero gracias a Dios estaba vivo. Ah, ¿estaba vivo? No sé qué es peor. No, y oye, pierna, que esas cosas de muerte se tardan mucho y se me iba a dañar el weekend, gordo. Ah, hermano, eso es una vida. Pero que le pasa a usted. Yo me digo, milagro, ¿ustedes no lo han botado de ese lugar? O sea, moviste el cadáver, lo montaste en carro. Y no lo supone. Ajá. Exacto. Y no, lo deja tirado ahí, le pone teléfono y nombre con un table a la frente. Que resulta que no había muerto nada. No había, te reaccionó, porque tiene el pucho bajito, gordo. Entonces los del hospital tienen más experiencia en esas situaciones. Yo creo que yo hice bien, porque yo, ¿qué iba a hacer yo, gordo? Ponerme a llorar, no puedo hacer más nada. No, 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 pero llama a la enfermedad. Llama a la autoridad, exacto. Pero se supone que esté en un hogar y se supone que tú tengas los conocimientos básicos de, por lo menos, para trabajar con esas cosas en un hogar de envejeciente, caballo. No, por eso estamos aprendiendo eso. Entonces el dueño ya sabe molesto, que yo no pida, que yo no puedo estar dejando el paciente solo, que desgracia a Dios que lo llamaron a él, no al hijo. Entonces ahora tengo el lunes, que ya las 8 de la mañana, porque quieren darme unas instrucciones en papel para yo estar leyéndolas, para saber lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Bueno, pero eso está bien. Mira si los trabajos están malos. Mira si hay escasez de gente que este tipo tiene un trabajo que se supone que no le toque y no lo han botado todavía. No lo han botado. Mira que va. ¡Qué va, el Viri! Increíble, ya tú se ha conocido las cosas. ¡Hombre, que entró Junito, hombre, que se te va a atacar! ¿Qué pasó, Junito? Mira pa' allá. ¿Tú te cazaste, pana mío? Tienes el bombo ahí de atrás amarrado con muchas latas y un chafaco. Marra yo aparte a estos chamaquitos del barrio haciendo maldades. ¡Hombre, déjame quitar eso! Ay, mira pa' allá. Oye, tú acá lo cogen de punto los chamaquitos del barrio, pana mío. La chery. Mira ahí, mi madre. ¿Cosas qué pasan? Le pasan haciendo maldades, no lo respetan, pana mío. Es que lo que pasa es que no se respeta ni él mismo, que lo van a respetar a él mismo, chachos. Pero eso está muy mal, pana mío, porque lo primordial es el respeto al prójimo y el ser educado, pana mío. Tienes toda la mente, totalmente y totalmente de acuerdo contigo. Golito interno, el golito yuto. Saludo, papá, Molus. ¿Cómo estás, Moli? Eres tú, pana mío. ¿Cómo? Eres tú, pana mío. Soy Molusco, papá. ¿Cómo tú estás? Que sí eres tú, pana mío. Que sí, soy yo, papá. Sí, soy yo, soy yo. Jorge, Molusco. Siempre tengo que buscar una segunda opinión, pana mío. Tengo una segunda opinión, chicos. Pero si estás diciendo que soy yo, ¿qué demonios? No le pasa a este tipo. Es risa, tú pides. Dime. Pana mío, ya por hecho que existen los extraterrestres. ¿Qué tú opinas sobre eso, pana mío? Bueno, grabé un Top Secret con Andrew Álvarez. Pero sí, ya no es la primera vez que dicen que los diferentes gobiernos han tenido como que contacto con Omni y con, tú sabes, con naves no identificadas, corillo, y pues no es la primera vez que ocurre. Así que nada, hay que estar bien pendiente a eso, porque yo soy de los que creo que realmente no estamos solos en este universo enorme. Así que, bien pendiente. Esto es increíble, este da de los buenos días, Andrew Álvarez, y se cree que Xavi igual pelele. Yo no me creo absolutamente nada, pero se lo tengo a él en un podcast. Es pelele. ¿Cómo que pelele? Es pelele, está duro. Es pingo. ¿Qué imbécil? ¿Dónde es el rayo este va? ¿Dime, Moncho? Mala mía, ya tú sabes, aquí voy dando unas cositas, este, con este loco aquí, yo grito. Ya tú sabes, aquí, da hombre, recuerda que por ahí abrieron el portón. Ah. Es Potoco. ¡Entra, Potoco! ¡Entra! No, tú sabes que hoy es viernes, hoy los viernes, tú sabes que uno está acabándose el verano. Los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, todo el mundo se acasen a ella de respeto. Sí, papá, esto es increíble. ¡Moncho! Hombre, que chito, dime qué fue. ¡Moncho, ya está bien, papi, yo! Muy bien, ¿qué fue? Mira, Moncho. Sí. Hoy a la noche voy a acompañar a la Tuca. Sí. A un velorio de la mamá de una amiga, para que te vayas conmigo. ¿Velorio? Pero, ¿para qué rayos? Yo ni conozco a tu amiga, y menos a la madre de ella que en paz descanse. Ay, yo sé, Monchillo, pero no te tiene que poner así, pero es que esa amiga de ella, la que se le murió la mamá, tiene como diez primas y van a estar ahí. Y tú sabes que dentro de la tristeza siempre hay una que otra que cae, y uno, tú sabes, las consolas. ¡Vaya lo que es este pie! ¡Las consolas! ¡Las consolas! ¡Las consolas! ¡Vamos, nene, acompáñame un ratito! Yo vi las fotos de algunas de ellas, y están buenas, están duras, Moncho, ¿entiendes? Están para el cajeta, dentro de la caja de muertos. ¡Sí! ¡Sí! Dame un porqué, porque tengo que ir al negocio de ella y yo a comprar unos numeritos. Habla con Pamela Lía, lo que voy a donde abuela, que me preste veinte, cuarenta pesitos. Mira, pa' allá, siempre está con esa prestadera. Ese tipo siempre está con la prestadera de cuarenta pesos con la abuela. Yo no sé qué se va a hacer el día que la abuela se muera. ¡Ay, Dios mío! ¡Pamelita, corazón, tu novio es mi corazón, bebé! Sí, mi vida, ¿y tú? ¿Cómo tú estás? ¡Viste, mami! ¡Ready para el weekend, bebé! ¡Ya tú sabes! Estamos listos, estamos listos. Oye, sé que tienes... Yo sé que tú tienes muchas cositas, Pamela, pero a ver si yo tengo curiosidades. ¿Tú no has pensado abrir un OnlyFan, bebé? ¿De dónde sale esto? Los otros días vi uno de una conocida figura. Oye, que después de vieja se está enseñando las tetas y dando benviti y todo por el OnlyFan. Ella se cree que tiene veintiún años, bebé. Mira, mira, me dijeron eso y... ¡Cállate! Perdóname que me meta, pero eso es insufrible, ¿sabes? Ali, yo lo vi. Eso es... ¡Señora! ¡Recóndate buen vivir, señora! ¡Señora! Ali, tírate un busca a tu pueblo, porfa. Eso es bien necesario. Cristo viene a pie. Viene lento. Viene lento. Tiene que buscar a Cristo. Hay que buscar a ese pueblo, el pueblo está al garete. ¿Verdad que... ¡Ay, Dios mío! El cordero ya se murió. ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! Oye, pero es que te... Manga por hombro, Warrington. Esto está... Todo el mundo está hecho al garete. Una vergüenza ajena, Bárbara, este, Pamelita. Son cositas que duelen. Duelen en el alma. Duelen. Muchas veces cuando uno conoce a la persona, tú dices... ¡Ay, chino! Tú dices, ¿dónde fue que se tostó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Dejamos de hablar mucho rato. Señora, una señora ya siendo OnlyFan. Señora, recójate con esos gajiletes guindándole. No, mira, no le haces. Bájale, vamos a bajarle. Esos gajiletes se le rean en el tobillo y se va de boca. Coto, coto, el mundo tiene derecho. Bajito, que se ofenden, Ali. Tiene que bregar, tiene que bregar. Estas señoras tienen que bajarle a los OnlyFan, bebé. También tienen derecho, ¿verdad? Oye, hablando de gente que tiene derecho, Warrington. Dime. Me dicen que está conocida influencer, que se pasa de Airbnb en Airbnb. Ha cogido tres jevitos distintos, con los bolsillos llenos y los ha dejado secos, secos, secos. Secos, papi, secos. Unos muchachitos con bolsillos profundos. Sí, con billetes. Ellos tienen los bolsillos profundos, profundos, como ella tiene la garganta. Oye, pero los dejan secos, Warrington. Secos, papi. Los dejan en el hueso. Oye, pero estos nenes también saben con lo que se están metiendo y como quiera caen. Ella la tendrá en carne viva, pero estás alta, billetes. En carne viva, Warrington. Con quemaduras de tercer grado. Ella dice, eso es de carne y se cura. Oye, pero es una cosa pero tangible, Warrington. Pero una nena que... La tiene, la está poniendo a trabajar a la de abajo, como es. Sí, o el time, papi. O el time. O el time. Se la lava con dermoplast para quemaduras. Ay, no, no seas mala. Yo he puesto gasolina y le hice el despuesto. Dame una bolsita de hielo para la neverita, no, para esto. Para esta Yeti que te iba aquí, para esta Yeti. Me duele la Yeti. La Yeti. Me duele la Yeti. ¿Eso es lo que le comieron? El joyetti. ¡Oye, ya!